muchas gracias ahora también ahora si llegó la hora ya casi todo el eléctrico es muy emocionada de verdad no saben qué energía que adrenalina pisar este escenario volver esta obra de teatro y estoy muy 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 feliz y emocionada la fraternidad con la que se saluda que saludarte con araceli significa que la familia pues sigue estando unida no pues es que somos amigas desde hace no quiero decir la edad porque nos rentanemos la edad tenemos 15 minutos de amigas pero la verdad es que sí somos familia aquí compartimos tú sabes que cuando haces teatro te vas de gira compartimos muchas cosas vida experiencia amistad y pues nos hemos seguido viendo hablando queriendo y nos respetamos ella es una gran artista es una gran actriz es un orgullo de chihuahua mi paisana y pues nada hay mucho cariño de por medio como va tu matrimonio porque si bien es cierto creo que este proyecto es como parte importante pues ya lo dijo araceli aquí tuvimos una boda la pasamos genial la verdad es que pues nada que puedo decir voy a cumplir ya 12 años de casada de feliz matrimonio y pues seguimos en éxito en esta historia de amor que como todo pues vamos avanzando todos los días aprendiendo y todos los días queriéndonos respetándonos pues se va a trabajar juntos como matrimonio y aparte de preguntarte justo cómo está jorge porque va a ser el papel del señor andrés garcía y él es muy finquico en su papel es muy perfeccionista me imagino estará nerviosa pues mira cuando jorge venga le preguntan a él sobre su personaje yo estoy muy feliz de compartir el escenario con un gran actor jorge es un gran actor uno de los actores mejores que tenemos en este país y para mí va a ser un honor poder compartir con él este escenario nuevamente y que después de tantos años vengamos aquí casados con un feliz matrimonio creo que eso es un regalo de dios que agradecemos todos los que de alguna forma también le dieron el personaje porque tenía el mismo carácter que el señor andrés garcía ay mi vida no pues es que imagínate jorge es un actor as porque ha hecho personajes de todo cuando eres actor puedes hacer cualquier persona que no hay muchos actores queridos que lo hablábamos entre nosotras y benito castro que que hacía un monólogo de palillo tan icónico que lo hacía increíble que la gente se reía el teatro se caía de verdad de aplausos y de risas para él gente muy querida maría benito andrés y el gran público alemán caballero pues sí por supuesto pero pero todo tiene aquí el sello de ellos o sea perfume de gardenia hay mucha historia mucha historia y hay mucho amor y muchos amores que ya no están pero yo yo creo que ya estaban aquí presentes y también el tiempo nos ayuda a madurar y creo que de repente tenemos una perspectiva muy realizada como mamá pero también como actriz recientemente publicaron una fotografía donde están en familia justamente celebrando pues la graduación de una de las personas sí pues es que siempre en familia siempre va a ser mejor no siempre la familia es es el lazo que nos une es el plano que aunque ya no estemos aquí seguimos amando a nuestros amores yo creo que qué bonito y qué privilegio poder estar con la familia en los momentos importantes y a veces cuando no podemos estar también nos siente feo porque a veces por trabajo no puedes estar con tus amores no a mí me ha pasado en muchas ocasiones pero pues nada celebrando y viviendo la vida y siempre sumando y siempre siendo amorosos y queriéndonos porque esta vida es un regalo y venimos se pasa tan rápido han pasado 15 años y volvemos a estar aquí yo no lo puedo creer así es que aprovechar a la familia ustedes que nos están viendo aprovechen a su familia es fundamental pues mira yo creo que cuando hay amor el amor todo lo puedo no el amor es la fuerza más grande no hay la fuerza más grande que el amor yo creo que también los seres humanos vamos aprendiendo vamos madurando vamos creciendo y qué bonito es que evoluciones y mejores para bien malo que viéramos personas que se van transformando en personas desagradables y que no van haciendo cosas buenas en su vida cuando vas mejorando y te vas 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 evolucionando y vas convirtiéndote en el mejor ser humano pues eso se trata la vida de aprendizaje de convertirse en mejor persona y también la madurez tuya porque al final del día tú también fuiste parte de este encuentro y a lo mejor otra mujer no hubiera aceptado como tan yo siempre voy a estar a favor de la familia del amor y de los amores y siempre he dicho un hijo es una bendición y bueno mis hijos son muy afortunados porque tienen a todos sus hermanos y eso para mí me llena de felicidad y desde que estaba embarazada que ustedes me preguntaban siempre he dicho todos los hermanos mis hijos tienen el mayor regalo que son sus hermanos siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo me preguntaban en la conferencia que ya como brindas como los brindas también después de que al final le cuentas sus papás inmediatos pues mira yo creo que con lo más importante es el amor y definitivamente cuando tengan edad pues seguramente empezarán a ver cosas y harán preguntas y se les responderá como es la verdad y con amor no hay de otro porque pues así es la vida no puedo no podemos negar cosas y no podemos decir que no ocurrieron y que no sucedieron y así como muchas veces no sabían que éramos actores y ahora ya lo saben ya saben que sus papás son actores que yo les decía que los hijos no sabían a qué nos dedicábamos llegó el momento de decirles y es un proceso y todo tiene su tiempo y así poco a poco obviamente uno trata de cuidar a sus hijos lo más que pueda y que sabemos que cuando nos duele cuando le hacen algo a nuestros hijos donde más nos duele y ustedes lo saben pues fíjate que yo lo único que deseo es que haya mucha fuente de trabajo para todos que haya mucha oportunidad de espectáculo para el público y pues nada les deseo lo mejor el mayor de los éxitos y que sigan porque la obra es una súper obra en la cual estuvo mi esposo y fue un éxito durante más de 15 años yo logré verlo con varias compañeras que él tuvo y la verdad que es una obra fantástica a mí me encantó yo a mí yo la disfruté muchísimo y está una de mis personas que yo quiero y admiro hasta el cielo también Carmelita Salinas y nada yo deseo de corazón que el teatro siempre esté abierto y que siempre hay espectáculos para el público gracias a ustedes gracias gracias gracias